Mamá ¿Qué pasó? Mamá Mamá ¿Qué pasó? Mamá ¿Chilaquiles? Vamos a necesitar totopos, una vez de totopos ya saben, los triangulitos Un cuarto de queso rallado, miren lo que bonito Medio kilo de tomate verde, de esos que tienen como cascarita Crema de tu preferencia Y consomé de pollo, sin decir la marca Vamos a pelar los tomatitos y traer la cascarita ¡Uy! y echarlos Vamos a poner hervir agua para cocer los tomates Y se hiervan más rápido ¡Me quemó! Vamos a aplicar la misma técnica de chocita Vamos a meterle a los tomates un cuchillo, un tenedor Pero al momento de sacarlo debe salir fácilmente Es decir, que el tomate no quede atorado ahí Debe salir fácil Yo voy a meter este tenedor Tengo que picar algún tomatito ¡Oh! ¡Mierda! Parece que estoy pescando tomates ¡Aaah! Ok Ya vieron, agarré uno Tiene que salir fácilmente Ahorita está bastante crudo A esto me refería sobre pinchar Miren Así Estos ya están listos ¡Aaah! ¡Me quemé! Vamos a licuarlos Pero como tenemos licuadora Vamos a utilizar esta Tienes que echarle agua No mucha Para que no quede tan aguadito Ok Ya que está licuado Voy a servirle la cacerolita Esta es para una porción bastante pequeña Ustedes pueden hacerlo para más Yo solamente utilicé medio kilo de tomate Esperemos a que hierva un poquito Y lo sazonamos Ok Ya está más o menos hirviendo Y si no tienen consomé O algún otro sazonador Pueden echarle sal Pero mi abuelita Me dijo que no Que le echara consomé En vez de sal Así que Haremos caso a la abuelita Y a ustedes no Centripotos Ay cabrón Si le echamos ahorita los totopos Van a quedar un poquito más Aguaditos Para la gente que le gustan Los chilaquiles más Crunch crunch Pues la salsa la sirven directamente al plato Totopos Y así hasta que se llene la olla Perdón La jefa es la naca mamá ¿Por qué? ¿Se pone casetas igual que tú? Sí La jefa es naca Y porque me dijo naca Y ahora ella es naca también ¡Mamá! ¡Mi conejo no tiene un ojo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Se le cayó un ojo a mi conejo! Sí, ella en la torre Axel Mamá Pobrecito conejo ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Ya está listo! ¡Qué rico! Esto sirve así muy bonito Mi coqueto Mi platito Se llaman chilaquiles porque tienen chile Pero yo no le puse chile Porque no me gusta el chile Y bueno, se les echa crema Queso Y ya están Probemos Es como darse cuenta que ya me puedo casar Le hice un sándwich de quesito Que está bien caliente Porque acaba de salir del horno Para el rubio Y es para él porque le puse un queso Que es rubio como él Ok, no Qué tontería Pero me lo voy a comer ¡Ah! Está bien caliente ¡Sí, ya me quemé el dedo! Mi mamá y yo vamos a ponerle un reto a la jefa ¿Verdad mamá? La jefa me hizo cantar a mí una vez una canción de Camela Que ni siquiera yo conocía Así que Ahora vamos a hacerla cantar una canción Que se llama Ven claridad Llega ya Amanece una vez más Claridad Bueno ya La canción se llama Claridad Y la banda es menudo No es banda, es un grupo Es una banda, es un grupo Es lo mismo Ayúdenos a Es como darse cuenta Se haga un tete en Twitter ¿Qué es eso? Es un hashtag Un tema del momento ¿Y cómo es eso? Este gato Es como darse cuenta Es como darse cuenta Que la jefa es una naca Que la jefa es una naca ¿Por qué? Porque sí Mamá Quiero una jicaleta No ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete al canal!